vamos a hacer vamos a hacer un vídeo de cómo instalar el canal de internet para poder entrar en facebook desde desde la wii primero les voy a dejar una página con el archivo necesario que necesitan para instalar el canal de internet bueno el canal de internet una vez ya lo tengamos necesitamos entrar al web manager le damos a encargar lo normal le damos a aceptar ponemos donde tengamos guardado nuestro archivo y buscamos en la carpeta yo por lo menos lo puse en la carpeta de wavs y sube sube hasta que consigan su archivo bueno hay un pequeño error que tiene el archivo porque una vez le damos a instalar les va a aparecer la opción ahí de instalar pero si no les deja instalar les sale un error tienen que darle a la flechita y darle en desinstalar wavs y después vuelven a dar aquí y le dan a instalar para que se les instale una vez instalado ya normal deberían devolver 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 irse hasta su menú una vez ya instalado vamos a acelerar al sistema al menú del sistema y una vez aquí deberíamos entrar al canal de internet que debemos hacer después bueno después de que entramos al canal de internet ya deberíamos tener la consola conectada al wifi de su casa le damos en buscar y ponemos facebook vamos en aceptar y aquí me cargó y le damos a inicio facebook inicio o registrarse usted al principio les va a decir que tienen que descargar la aplicación de facebook pero sale una opción que dice más, más información bueno le dan a esta opción le va a salir unirse o iniciar sesión le tienen que dar en iniciar sesión y una vez le dan a iniciar sesión les va a aparecer para poner su correo y contraseña y van a poder iniciar normalmente a su facebook desde el win y pueden ver aquí como ven ustedes publicaciones, pueden comentar, publicar y todo bueno espero no se molesten un poquito por la calidad pero es lo que hay, así que espero que logren ver mi tutorial y bueno, muchas gracias nos vemos en un próximo video, bye